Sí, y bueno, porque como ven ya culminó el tradicional TDU o Misa de Acción de Gracias que el día de hoy estuvo precedida por el exobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osorio. Durante el TDU, Monseñor, tuvo tres puntos fundamentales. En el primero le exhortó al presidente Luisa Binader a separar de su cargo a todos los ciudadanos que cometan actos irregulares durante su gestión y quieran enriquecerse de manera funcita. También Francisco Osorio habló sobre el sistema de salud en República Dominicana, el cual lo practicó como deficiente y exhortó al nuevo mandatario Luisa Binader a invertir más en este sector. También habló sobre el 4% de la educación. Dijo que este dinero que se destina al 4% es la verdad que se había realizado mucho. Hay una información aquí que estoy recibiendo. El presidente Medina se reunió con el secretario de Estado, Mike Pompeo, del Estado norteamericano. En su calidad de presidente de la República, Danilo Medina, se reunió hoy con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, agradecido por una relación muy productiva con su administración durante los últimos años. Los beneficios de esta colaboración se pueden ver en la solidez de nuestra relación hoy, afirmó el secretario de Estado de los Estados Unidos al término del cordial encuentro a través de su red de Twitter. En la reunión participaron el ex ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, y el ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. Junto a ellos, la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Robin Bernstein. Bueno, mira, se dio la reunión entre el presidente Medina y Pompeo. Así es, no había mucha claridad respecto a en qué momento iba a ocurrir. Hay una foto donde aparecen todos, no sé si la tendremos por ahí. Bueno, esas imágenes nos las envía Roberto Rodríguez Marchena, que fue el vocero de Danilo Medina, mira, en los ocho años de gobierno. Hay varias fotos en las que se ven a ellos conversando. Exacto, había ciertas dudas respecto a dónde se iba a producir ese encuentro, a qué hora se iba a producir, pero bueno, ya con esas informaciones que da... No, no, había ciertas dudas y se mantiene. Sabemos que se produjo el encuentro, pero no estamos muy claros de dónde. Exacto, no dice dónde fue. Tomando en cuenta, bueno, ya el presidente Medina no es el inquilino del Palacio Nacional, así que habría que ver dónde tuvo lugar el encuentro. Fuera de esto, continúa el Tedeum en la Catedral. Estamos viendo ahí bastante movimiento, así que parece que ya la misa ha concluido y que ya las personas estarían saliendo. Evidentemente, como dijimos, lo que está en agenda es que se trasladen al altar de la patria, donde van a presentar la ofrenda floral. Esa es una ofrenda a propósito de la toma de posesión, pero también por la fecha que ha sido elegida en el ámbito constitucional para la realización de estos actos, que es el Día de la Restauración. Bueno, así como dice Laura, después del discurso y después de la visita a la Catedral Primada de América y posteriormente, en breves minutos, en el altar de la patria, donde lo normal es que se haga una ofrenda floral en honor a los padres de la patria,